Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boa Ella es muy exagerada Mi voz a muchos me incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mi me fastidió Tu visto mostraste Y por eso mas gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mi me fastidió Tu visto mostraste Y por eso mas gente me siguió Detrás del cabello es demasiado horrible A mi no me soportan, ay pero que terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el amor en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copie a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No es por ofenderte Pero tu voz a mi me fastidió Tu visto mostraste Y por eso mas gente me siguió Se me va a caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Se me va a caer el pelo por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo así que por lo tanto No critiquen por tanto color Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos le incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mi me fastidió Tu visto mostraste Y por eso mas gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mi me fastidió Tu visto mostraste Y por eso mas gente me siguió A de Amara tengo acné A de Ami me mame Bienvenido al Roast Yourself de AM Cuando dicen que soy inmaduro Que mi hermanita parece mayor Que los polinesios son mejores Que cosa tan ridícula cantando son peor Cantando son peor Y que dice a la divasa que a mi es gay Ay chamán no puedo creer También dicen que a mi es nombre de mujer Sacamos cuadernito pa' vender Dicen que es un show de retardados Cámaras muy rara con cara de rana Que me tiño para ser igual que Leslie ¡Leslie! Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Que patético es AM Este show me sabe AM Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Que patético es AM Este show me sabe AM Y es que no saben bailar Talentos super naturales Falta pena ajena a mi me dan Son estúpidos Nos ponen neuróticos Y es que no saben bailar Talentos super naturales Falta pena ajena a mi me dan Son estúpidos Nos ponen neuróticos Ustedes ni siquiera parecen hermanos Mírate chiquilla sigue con horquilla Ya no eres la niña de mis pesadillas Mírate tu frentecilla niño Me dan ganas de explotar esos granillos Quítate la mascarilla niña No te quede como helado de vainilla Quítate esos frenillos niño Que ni eso te va a arreglar los dientecillos Dicen que es un show de retardados Cámaras muy raras con cara de rana Que me tiño para ser igual que Leslie ¡Leslie! Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Que patético es AM Este show me sabe AM Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Que patético es AM Este show me sabe AM Y es que no saben bailar Talentos super naturales Falta pena ajena a mi me dan Son estúpidos Nos ponen neuróticos Y es que no saben bailar Talentos super naturales Falta pena ajena a mi me dan Son estúpidos Nos ponen neuróticos Cus, cus, cus Desapareces Somos dos hipócritas en los videos Cus, cus, cus Desapareces Yo ya no te creo Ustedes ni siquiera parecen hermanos Tus videos me dan caries, pues no son nada originales Que patético es AM, este show me sabe AM Tus videos me dan caries, pues no son nada originales Que patético es AM, este show me sabe AM Y es que no saben bailar, talentos super naturales Falta pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos Y es que no saben bailar, talentos super naturales Falta pena ajena a mi me dan, son estúpidos, nos ponen neuróticos Hasta el próximo lunes, haters ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aquí! 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 Vengan todas las aves con este canto especial. Es todo ritmo y pura alegría. Amamos el carnaval. Canten todos unidos, sol y luna también. Dallen al ritmo amor y pasión. Hagan lo que hacen también. La cosa es la que arque. Acérquense al calor. Busquen primero un compañero. Mágicamente en río, en río. Fiesta sin más No sabes que viene No existe en otro lugar Me río, me río Y digo algo más No puedes sentirla Y esa es la pura verdad No sé, no sé, no sé Y you're miles and miles From your nice warm bed You just remember What your old past said Boy, you got a friend in me Yeah, you got a friend in me You got a friend in me